Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a TC Pilots así como lo ven desgraciadamente nos tocaron contra estos weyes, estos weyes habían estado muy mal en toda esta temporada de hecho en una de sus últimas guerras contra este Palo que es una alianza latina murieron 10 veces solamente en el grupo 1 de ellos y que creen? si ahorita les cuento, pero antes de eso dejen su like por favor si no se han suscrito pues suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si pues seguimos con el chisme no? pues si desgraciadamente en esta guerra en su grupo 1 donde ellos usualmente mueren mas de 10 veces murieron 0 o sea que se fueron invictos en esta guerra en ese grupo y en el grupo 3 también y bueno ahora si comencemos esta guerra feísima no de parte mía ni de mi alianza porque lo hicimos muy bien pero estuvo fea porque sinceramente si en esta ocasión nos han llegado a robar lo han hecho descaradamente amigos bueno nos tocaba bajarnos a tigra en el camino 6 utilice a magic potenciador de una barra de poder suficiente para poder bajar a esa tigra y vean este especial 2 que tiro chavos pum casi me manda al especial 13 que daño increíble que puede llegar a ser magic no estaba muy muy potenciado pero pues tenia suicidas entonces el daño que hice fue bestial entonces la bajamos sin problema alguno y ahora si pasemos a la segunda pelea que tenia en esta ocasión me tocaba el camino 1 nuevamente cambié maestrías porque necesitaba utilizar antorcha humana para este dormamu ok como le iba a dar sin la prelucha activa porque la prelucha la iba a utilizar en otro nodo luego luego cometí este error que aplique destreza sin querer y pues me aplicó degeneración luego luego este dormamu pensé que iba a perder menos vida sinceramente por la degeneración pero vaya que si hace algo de daño eh casi bueno como 20% de daño me hizo esa degeneración fue bastante eh vaya que no me lo imaginaba de dormamu un defensor que tiene muchisimo tiempo que eh pues practicamente ya no se utiliza ni siquiera de defensor bueno en esta ocasión me tocó bajarmelo eh como ustedes vieron no quise utilizar ningun especial el dormamu eh estaba yo sin preocuparme la verdad porque tenia incluso potenciador de invulnerabilidad por si las moscas y lo bajé sin problema alguno no me dio ningún problema lo bajamos rapido que era lo la intención tambien y ahora nos tocaba bajarnos a a overseer en el eh siguiente nodo el nodo de buffet warlock es una muy buena opción mi estrategia aquí era tratar de hacer eh la mayor cantidad posible de golpe fuerte de para aplicar la hemorragia hacerle un poco de daño y sobre todo tratar de no eludir para que eh no no se activara el buffet o bueno no 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 se curara en dado caso que mi virus no estuviera activado pero eh pues habia olvidado que la armadura igual se activa y me la anula no entonces bueno al final eh si vi que no le estaba haciendo tanto daño se volvio inmune a aturdimiento por una de sus habilidades cuando consigue la la gama el el overseer entonces hay momentos en el que se vuelve inmune entonces dije aquí le uso especial 3 o el 2 opte por el especial 2 tenia potenciador tecnologico por lo cual recupere algo de algo de poder no tenia las maestreras sucias activas aqui entonces aqui volve a tirar el especial 2 y vieron justamente cuando tiré ese especial 2 como que me aleje un poco del overseer yo pense que ya habian arreglado este buff al parecer probablemente regrese de nuevo asi que tengan mucho cuidado al momento de utilizar el especial de con 2 con warlock traten de estar lo mas posible cerca del enemigo para que no le suceda eso ok eh bueno lo bajamos sin problema alguno y ahora nos tocaba bajarnos a américa chaves aqui ya mi compañero el rafa me habia aplicado la pre lucha de magneto blanco eh esto lo hago para que sea mas facil la pelea eh como ustedes pudieron ver el aturdimiento es eh pasivo por lo que eh no actua como una desventaja recuerden que si tu le aplicas una desventaja aqui al enemigo en este nodo le das poder si repites el mismo golpe dos veces seguidas tambien le activas el nodo local que basicamente te reduce el bloqueo maestro y eh consigue una ventaja de eficiencia algo asi entonces se puede complicar en este nodo si repites los mismos golpes por eso después de que cometí el pequeño error al inicio eh me lo lleve a puro dos golpes y cuando vi que ya iba a morir sinceramente pues tiré mi especial 2 eh bajamos a esa américa chaves sin problema alguno no se si era rango 3 o rango 4 pero pues no nos dio problema y bueno ahora nos tocaba la pelea mas emocionante que yo tenia en esta guerra eh me puse las maestrías suicidas eh recuerden solamente hemorragia y eh la maestría que reduce el daño de la hemorragia y la duracion entonces eh cual era la estrategia ustedes ya me han visto bajar a mangok en este nodo cual es la diferencia que este mangok era rango 4 ok eh pero pues magic es una diosa amigos entonces que es lo que tengo que estar pendiente nada mas de que cuando se vaya a activar la armadura por el nodo global del imparable eh en dado caso que lo active pues estar yo lejos de el para que pues no me golpee y pues si eso es lo que estoy haciendo tratar de controlar su poder tratar de no hacer combos de 5 golpes para que no vaya consiguiendo ventajas de odio porque recuerden que si el mangok consigue 10 ventajas de odio y utiliza un especial automaticamente activa una ventaja de imparable e imbloqueable y no se quita a menos que tu utilices un especial entonces por eso mangok puede llegar a ser un defensor muy temible sin embargo magic es uno de los mejores counters que hasta la fecha año 2022 sigue siendo relevante así es quieran o no esta eh luchadora es uno de los pocos luchadores OGs viejos porque magic fue de los primeros luchadores eh que salieron en el juego no el primero pero si de los primeros y sigue siendo relevante después de tantos años que le hicieron un pequeño buff porque recuerden que magic si la mejoraron le le agregaron lo que es el limbo eh mas que nada que que le durara cierto tiempo y te curaras entonces eh si es es increíble esta luchadora es demasiado increíble que hasta la fecha sea tan relevante imagínense bajarse mangok rango 4 en el nuevo 54 donde muchas alianzas eh luego terminan muriendo incluso nosotros hemos llegado a morir y vean nada mas magic rango 5 de 5 estrellas apenas si perdí como 5% de vida y chavos vean esta madre que están aquí viendo les enseño esta pelea aunque esta en mala calidad no es mía es de mi compañero del grupo 3 estaba peleando contra este spider ham y notese después de este especial 3 que hace mi compañero tira el especial 2 el chanchito y pum se les cierra el juego chavos ay una pena amigos porque vean el resultado vean ese resultado quedamos 3 a 3 si como lo ven empatamos eh también contra esta alianza podrida de ese pilots ah es una pena chavos pudimos haberles ganado con todo y trampas a estos cabrones pero pues no se pudo el grupo 1 de ellos limpiaron les digo como le comenté al inicio del video con 0 bajas cuando es uno de sus peores grupos cuando se enfrentan a otras alianzas eh si eres tu de la alianza de palo no me lo puedes negar contra tu alianza murieron como 10 veces solamente en el grupo 1 eh les digo porque tenemos gente que yo tengo gente conocida que juega en palo entonces nos los han contado eh en el grupo 3 en mi grupo limpiaron nuestra defensa con 0 bajas y pues en el grupo 3 eh de hecho íbamos perdiendo 3 a 1 y les faltaban como 10 nodos y justamente se empató la guerra murieron 2 güeyes que no pilotean y se murieron supuest bueno no se murió 1 contra un Weapon X supuestamente una de las bajas que dieron al final contra un Kimping que teníamos en defensa fue por eh desconexión también que ellos tuvieron una baja por desconexión sin embargo o sea eh la persona a la que le desconectó el juego es una persona que pues si sabe que hace trampa desde hace muchísimo tiempo hace muchísimo tiempo sobre todo si son parte de la comunidad de Line entonces eh una pena chavos eh ya sabemos o sea sabemos de antemano que a esta alianza las les van a quitar puntos al terminar temporada ¿por qué? porque ya van como 4 o 5 temporadas seguidas en las que eh TCP TCN eh les terminan bajando puntos por hacer trampa por pilotear en guerra ya van bastantes temporadas y créanme esta esta guerra fue descarada literalmente se movía una persona tras una persona luego de 2 en 2 de 1 en 1 no se movieron en toda la noche esperaron a que se despertaran los los pilotos que por cierto conozco uno que otro eh es una pena chavos obviamente no voy a decir nombres pero esperemos esperemos y caban eh pues nuevamente los los bane porque pero que ojalá que ojalá en esta ocasión si les baneen las cuentas grandes porque esta alianza es muy grande o sea hay hay cabrones que tienen más de 5 millones de potencias aquí en esta alianza igual está al aquel vato que igual he mencionado bastante en en mi canal de Twitch que en el canal de Twitch ahí si hablamos sin censura tratamos de de hablar las cosas como son aquí me 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 paro un poquito no no abuso tanto ¿no? eh pero si eh desgraciadamente no hay nada que podamos hacer para combatir estos chavos más que pues obviamente reportar eh ya lo hicimos obviamente pero eh desgraciadamente que es lo que pasa cuando a una eh alianza los bloquean pues obviamente los puntos que tú perdiste tú como alianza afectada eh no te los regresan entonces desgraciadamente por este empate que tuvimos y terminamos perdiendo por tiempo porque hicimos más tiempo que ellos eh desgraciadamente ya no vamos a poder competir contra el contra para para poder conseguir el top 1 que sería contra GT40 a menos que GT40 les toque les toque TCN en esta guerra y también TCN les gane a ellos lo cual eh va a ser muy difícil que suceda por lo general no no lo no pilotean tan fuerte contra ellos eh no sé por qué sus razones tendrán para odiarnos que siempre cuando y no sé si se acuerdan que cuando estábamos contra eh en Kenobi eh también piloteaban mucho los de TCN contra nosotros entonces eh es un es una una como es una maldición que nos que nos persigue y pues ni modo que podemos hacer más que reírnos no eh si como les comentaba desgraciadamente aunque eh Caban eh realmente a los los doquea ellos sinceramente a nosotros no nos van a ajustar los puntos eh sería lo mejor obviamente que oye si perdiste contra esta alianza te ajusten los puntos que perdiste por esa derrota y te los devuelvan a final de temporada eso sería lo más justo y hablo en general que si alguna alianza las doquean si alguna alianza perdió contra esa alianza que resultó ser tramposa pues eh regresen los puntos y les den la victoria a la otra alianza tal cual así es como debería de ser pero pues eh obviamente sería más trabajo para Caban y pues amigos Caban ni siquiera arregla los bugs del juego que pueden esperar de este modo de juego verdad eh ni modo vamos a tratar de no morir para nada para la próxima guerra que nos enfrentemos contra ellos que lo dudo nos volvamos a enfrentar a ellos en esta temporada pero para la próxima en la próxima temporada ahí van a estar siguiendo este tipo de personas eh ni modo nada que hacer chavos eh es una pena eh yo sé que les dije que si no conseguíamos el top 1 iba a ser un pues prácticamente un fracaso esta temporada eh pero créanme que al haber perdido de esta manera contra ellos me siento ganador así que esperemos y poder mantener el top 2 eh en la temporada ya que con esos eh premios que puedo conseguir para para mi cuenta podría conseguir otro rango 4 en la cuenta principal así que pues vamos a ver como acaba el desenlace de esta temporada y pues chavos ahora si yo me despido ya fue mucho bla 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 nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye